El reloj de cuerda Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar a todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Derrochábamos no importaba nada La reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar a todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura 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 Besos, ternura